Bueno, un poco el objetivo de la jornada es actualizar los conocimientos siempre que sean basados en evidencia científica, que sea enriquecedor para todo el personal de salud, que sea médico, personal de enfermería, licenciados en obstetricia. Contamos también con la presencia de los hospitales y las instituciones de la provincia de Misiones, o sea, del interior. Así que estamos muy contentos de estar hoy acá, digamos, compartiendo este momento. Bien, bueno, veíamos recién que ellas estaban hablando también de sexualidad en el embarazo. ¿Qué otros temas también y qué otros profesionales solamente de Misiones o se acercaron de otros puntos del país? Bien, contamos con disertantes que son de la provincia de Buenos Aires, que son pioneros, digamos, en lo que hacen. Tienen la licenciada Eliana Cohen, que es del Ministerio de Educación de la Nación. Paula Malanga, también obstétrica de la provincia de Buenos Aires. Estamos muy contentos porque, bueno, ellos son los que vienen de Buenos Aires, pero también contamos con profesionales muy destacados de la provincia de Misiones. Así que muy, muy contentos. Bien, ¿por qué es importante que se den estas jornadas a nivel salud, digamos, no solamente para los profesionales, sino para la comunidad en general? Es importante porque siempre está bueno actualizarnos, sí, como dije antes, con conocimientos basados en la evidencia, sin perder el foco que siempre tenemos que mejorar para dar lo mejor a la población, digamos. En este caso, enfocado en lo que es la mujer, sí, embarazada, y su familia. Desde el momento que ingresa a cualquier institución hasta que sale. ¿Y a quiénes está dirigido? Vemos un auditorio lleno, así que ¿a quiénes está dirigido estas jornadas? Supongo que al personal de salud, pero, bueno, ¿cuál fue el objetivo de ustedes? Y también se nota mucha convocatoria, mucho interés por el tema. Es verdad. Gracias a Dios, contamos con la presencia de profesionales de muchas áreas de la salud, tanto del área de salud mental como médicos o ginecólogos, obstétricas también, enfermeros, lo que tienen que ver también con estudiantes, sí, que se están formando en lo que es la Universidad de la UNAM, la UCAMI. Entonces, estamos muy contentos de recibirlos, digamos. Y, por último, ¿por qué es importante que se tenga conocimiento sobre lo que tiene que ver con todo esto perinatal, que, bueno, decía hoy el vicegobernador también la importancia de que estén articulados, digamos, todos los distintos sistemas que tiene el Parque de la Salud, pero también mencionaba, digamos, la importancia de que se traten estos temas que durante mucho tiempo lucharon, digamos, para que sean incluidos y que, bueno, hoy al fin está pasando. Bueno, y es importante porque, como había nombrado antes el ministro, es un camino largo, es trabajo de todos los días, es un granito que hace el desierto, sí se podría decir, y es importante porque lo que hace es reforzar todo lo que es la atención dirigida, ¿no es cierto?, hacia las mujeres embarazadas desde el inicio, ¿no es cierto?, de la vida de ese integrante por nacer, de ese niño por nacer, y también de la familia porque se aprovecha el momento del nacimiento y del embarazo para educar a toda la población sobre, por ahí, hábitos saludables, todo lo que tenga que ver con cuidados, sí, también cuidados en la crianza, entonces es bastante amplio todo y se aprovecha todo ese momento para educar más a la población y, bueno, que sea una etapa lo más agradable posible.